Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, está Sabina Mencheri trabajando en Gualeguaychú. Establecemos el contacto en vivo con ella, en este caso, en la histórica. Ahí está. Adelante, Sabi. ¿Qué tal? Bueno, ahí está, pegamos en el palo. No estamos en Gualeguaychú, estamos en Concepción del Uruguay, muy cerca, en menos de una hora llegamos acá. Lo digo porque es importante saber esto, porque cuando ocurre algo a lo que vale la pena asistir, por ejemplo, como el encuentro entrerriano de teatro, está bueno saber que en poquito tiempo, por autopista, se puede llegar de una ciudad a otra y poder ser testigos, partícipes, disfrutar de organizaciones como esta. Estamos hablando de la 37ª edición del encuentro entrerriano de teatro, ya hace tiempo que se realiza en Concepción del Uruguay. La inauguración fue anoche, me dijeron que estuvo muy, pero muy interesante, muy buena. Y hay obras con acceso libre y gratuito, por supuesto, hoy, mañana, pasado. Así que, bueno, y acá estamos, con un montón de gente para conversar, a ver si me acuerdo de todos los hombres. Antonella Fernández Prieto, más mosquitos. No, pavón. Pavón. Ahí va, ya entré mal. Mosquito Sancineto y Mario Martínez. Ahí vamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Concepción. Gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a estar, invitamos también a la gente que está viendo el programa, vamos a estar en el Catamarán, Insólito Catamarán, viernes, sábado y domingo, a las 3 y media de la tarde, hacemos un paseo por la isla y nos vamos a la isla Cambacuá. O sea, la obra se desarrolla en el Catamarán. Sí, no es una obra, es una intervención artística en el paseo del Catamarán. Sí, guau. Así que, bueno, estamos llevando el teatro a todos los planos de Concepción del Uruguay. El año pasado hicimos el Insólito City Tour, por acá, por la plaza, alrededor, y ahora, bueno, vamos a En Bote. En Bote. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse al Bote? La gente, hola, primero, buen día. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en el 37º Encuentro de Entre Ríos de Teatro. Muy importante para Entre Ríos y para Concepción del Uruguay, obviamente, esta ciudad hermosa, con gente tan talentosa que forma parte de este festival teatral. Y lo interesante es que la gente, todas las actividades son gratis. Entonces la gente puede venir en el horario que pueda, que quiera, hasta las 10 de la noche, de las 15 horas, hasta las 22 horas, hay actividad plena en todas las salas de la ciudad. Y lo del Catamarán realmente es algo insólito. Yo estoy aterrada porque, no sé, sí aterrada, porque no sé nadar. ¿Chaleco? Sí, y tampoco, ni con chaleco. No, pero no tienen flores. Pero, viste, tengo mucha responsabilidad porque son 40... Te vamos a salvar, te vamos a salvar. Ay, gracias. Hay guardavidas muy bien preparadas en la costa del Uruguay. Nosotros tenemos una guardavidas, las exploradoras, porque somos las guías del tour. Y, supuestamente, tenemos que saber todo. Pero, bueno, lo interesante es que va a ser un Catamarán del amor. Vamos a rendir homenaje, tributo al amor en estos tiempos tan difíciles... Para amar. Para amarse y amar a otra persona. Bueno, qué interesante. Muchas sobre... Tuviste la responsabilidad, el privilegio... No sé, me voy a correr acá. Ahí está, perdón. Mario, ¿de seleccionar las obras? ¿De todas las que se presentaron? Sí, sí. Digamos, la Secretaría de Cultura, el gobierno de Entre Ríos, eligió a un jurado, ¿sí? Integrado por dos dramaturgas y directoras argentinas, que son Juliet Vigo y son Sandra Franzen. Y yo, como representante de Entre Ríos, director, viejo partícipe de este maravilloso encuentro entrerriano de teatro. Estoy acá desde muy jovencito, o sea, dos siglos atrás, más o menos. Y sí, una cosa para resaltar. Nosotros tuvimos a nuestro cargo la selección de 12 producciones entrerrianas. ¿Sabés cuántos videos, cuánta gente acudió al llamado de la Secretaría? 63. O sea, que de 63 tuvieron que seleccionar 12. Exactamente. ¿Con qué criterio? ¿Cómo hicieron para poder filtrar tanto? Buena pregunta. Y es difícil de contártela en dos minutos. Ciertamente, aquello que respondiera, digamos, a lo que, a ver, que sería y estaría siendo beneficioso para el crecimiento del teatro, a nuevas propuestas, a nuevas indagaciones, a gente que está, digamos, preparándose del mejor modo para poder ofrecer al público, que en definitiva es el destinatario de todos los que nosotros hacemos. Y en ese sentido, de todos modos, hoy hice un posteo en las redes, en donde agradecía y felicitaba a las 12 producciones, pero también a las 52 que quedaron, digamos, afuera, digamos, de esta programación. Porque, de verdad, ahí está la raíz del teatro entrerriano. ¿Sí? Te guste, no te guste, te le falte temas de prolija, sea gente menos preparada o más. Pero me parece que eso da cuenta de un quehacer entrerriano de teatro alucinante, muy importante. ¿Se nota la idiosincrasia entrerriana en estas obras, en la interpretación de estas obras? Sí, en ese sentido, sí. ¿Se nota que es entrerriano el encuentro de eso hoy? No, sí. Pienso que sí, pienso que sí. De todos modos, a las producciones nuestras hubo, o hay tres invitaciones. Bueno, está Mosquito con su propuesta de Catamarán, estuvo a Noche Terrenal de Mauricio Cartún, va a estar una propuesta de Rosario, ¿no es cierto? Mañana o pasado. Y otra cosa, sí, hay dos propuestas más, invitados especiales, digamos. Son producciones ya de un teatro, no sé si es de Santa Fe o de Rosario, bueno, no me acuerdo. Bueno, igual la grilla ha sido publicada en los medios. Es accesible para todos, sí, es accesible. Ahí está mirando Antonella. Así que, bueno, contentos también todos de participar de esta fiesta, de este encuentro. De Córdoba. Pues está de Córdoba, ahí está. Córdoba, Buenos Aires y... El sábado a los 10 de la noche. Ahí está. Bueno, en diferentes horarios, todos los días, siempre con entrada libre y gratuita, obras entrerrianas de otras provincias también. Muchísimas gracias por este ratito para conversar con nosotros. Esa voz, y acá se demuestra el federalismo cultural que realmente nuestro país necesita. Bien, claro. Bueno, así compartíamos lo que se está viviendo en Concepción del Uruguay con este encuentro entrerriano de teatro que afortunadamente se realiza cada año, bueno, con la interrupción de la pandemia, pero allí está nuevamente para, bueno, impulsar el teatro entrerriano. Nosotros...